Música Bueno, en la clase o en el video anterior estábamos trabajando con el biped nuestro modelado pues aún está ahí realmente todavía no se le ha asignado los huesos pero estamos aprendiendo a construirlos y a aprenderlos a animar trabajamos el modo el modo Free Form Animation es decir, modo libre de animación este consiste en no tener ninguno de estos botones superiores activados, porque cada uno de estos botones representa un modo de trabajo tenemos el figura, el huellas el motion flow y el mixer mode en este caso pues hoy vamos a trabajar dos módulos adicionales dos modos de esos pero antes de eso pues recordemos que estábamos trabajando con el tema de claves y básicamente pues nos concentramos en esta ventana que se llama Key Info con Key Info pues básicamente hicimos unas cuantas claves aprendimos a poner Planted Key para que los pies quedaran fijados para que efectivamente pudiéramos deslizar o cambiarle el pivote a un pie miremos ahí el azul que siga haciendo Planted pero que se pueda mover hacia arriba y hacia abajo para posteriormente ponerlo en otro lugar y que haya como una especie de equilibrio para poder hacer esto este estoy hablando de Sliding Key es decir es una clave fija pero se puede deslizar Planted Key es una clave que queda simplemente fijada al piso o a una pared o a un objeto y la clave normal que es el Set Key finalmente para liberar como lo hicimos con este pie utilizamos el Free Key y para poder ver que se liberó podríamos poner en modo Maya miren que cuando el hueso está fijado a algún punto tenemos estos punticos que hay acá de color rojo cuando no está ese punto rojo es que se liberó se usó un Free Key entonces la clave de color naranjado es el Planted Key la clave de color gris es un Free Key y la clave de color amarillo es una Sliding Key entonces de esa manera sabemos que se puede mover se puede deslizar pero en algún momento vuelve a estar fijo miren ahí está fijo ahí está fijo pero en el medio tiene básicamente un Free Key bueno eso con relación a nuestros a nuestros tipos de clave que tiene el 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 carácter el carácter el carácter estudio sin embargo nosotros podríamos llegar a un detalle muy muy digamos como muy grande podríamos ser y es decirle que cuando una clave de estas por ejemplo el Planted Key queremos que esté fijado pues miremos aquí una cosa lo voy a girar con la herramienta rotar en este momento está en local entonces miren donde se está articulando generalmente se está articulando donde está el puntico rojo vamos a mirarlo desde este ángulo ahí está si lo giro en este punto miren que el punto central es donde está el punto rojo pero esta ventanita que acabo de abrir que la saqué de aquí es de IK Inverse Kinematic básicamente me permite elegir el punto pivote de ese Planted Key aquí tenemos una representación del pie es un poquito extraño entenderla pero son los tres lados los tres divisiones que tenía al frente miren uno dos tres básicamente es como si lo estuviéramos mirando así el pie este sería apoyarlo en la punta del pie en la punta del dedo este sería en el medio básicamente aquí en el tobillo y estos serían los últimos que tendríamos en el talón entonces cuando yo lo cambio pues básicamente tengo esto en realidad ya el pivote está en la parte de atrás que es muy muy interesante pues tenerlo en cuenta que es simplemente un switch que se almacena ahí pero lo podríamos utilizar sobre todo para hacer un ciclo de caminado con esto bueno eso era lo último que quería mostrarles del modo Free Animation y hablando de ciclos de caminado pues ya quisiera como entrar en otro tipo de sistema de animación no sin antes comentarles que esta animación que hicimos a pesar de que no tiene un acabado profesional pues simplemente es una descripción de como podríamos cambiar algunas claves podríamos guardarla miren que en el modo Free Animation hay un icono de un disquete es un icono muy ochentero diría yo entonces vamos a darle click pues ya todos sabemos que es el icono que usan muchos software para poder guardar aquí voy a guardar aquí afuera de esta carpeta que les voy a mostrar enseguida y voy a ponerle masher sentadillas o algo así vamos a ponerle masher sent y le vamos guardar en este caso pues la ventana aparece de save acá no aparece en la parte tradicional y acabamos de grabar un archivo de hecho miremos la extensión que se llama .vip .vip es una forma que tiene carácter estudio de poder guardar la información de claves es decir la información de movimiento entonces perfectamente nosotros podríamos venir sin ningún problema a las opciones que vimos en el video anterior que es keyframing tool seleccionar todo nuestro modelo aunque no sé si es necesario ya que vamos a utilizar clear all animation y de esta manera pues miraríamos que la animación ya no está entonces de esa forma pues nosotros podemos estar seguros que podemos hacer otra animación con este mismo personaje para otra escena recuerden que nosotros todo lo dividimos por cámaras y por tomas no solo vamos a desarrollar todo en una misma escena a menos de que sea un plano secuencia que queramos renderizar pero siempre es por tomas por cámaras que vamos construyendo entonces con este mismo esqueleto podríamos cargar otro tipo de animación con la carpetica miren que tienen al lado del disquet una carpeta y con esa carpeta podríamos decir bueno vamos a buscar una que simplemente sea caminar walk entonces voy a darle aquí por ejemplo voy a elegir alguna por acá digamos double take si de pronto no están seguros aquí pueden ver un preview de como como camina aquí como que realmente está como volteando hacia atrás mientras camina vamos a darle click open e inmediatamente el objeto va a adoptar su postura este diálogo pues realmente sale porque es una extensión de pronto viejita en esos formatos y es una forma de obligarnos a tenerla ahí entonces miren que ya tenemos la pose en el primer frame tenemos una interpolación de muchas claves a pesar de que solo tengo seleccionado por ejemplo una pierna se tienen muchos nodos en el workbench podríamos ver que que de pronto tiene pues una información que de sobra pues realmente no es que toda sea necesaria miren ahí vamos a a ver ahí yo podría estar diciendo que esta curva se puede simplificar pues que todos estos nodos por ejemplo no necesariamente los necesitamos pero es algo con lo que vienen los sistemas de captura es decir cuando tenemos una máquina de captura de movimiento pues esas máquinas son demasiado sensibles y registran en la línea de tiempo cualquier cambio en la postura de cualquier hueso de hecho pues obviamente aquí en Max se podrían conectar esos sistemas en el panel de utilidades pero digamos que ese es el trabajo de las personas que trabajan con este sistema de captura que a veces es tan sensible que se siente como alguna vibración es decir que el hombre está temblando puede que sí esté temblando pero digamos que se exagera un poco a través del traspaso de esa información a animación entonces lo importante es que sepamos que en la industria existe una profesión que se dedica a limpiar ese tipo de claves entonces voy a darle play y ahí tenemos la captura de movimiento ahí está y continúa eso realmente es lo único que haríamos en esa toma entonces se pueden guardar clips de animación para poder cargarlos cargarlos a través de character studio a través de la carpa de la carpeta los podemos guardar acá y si buscamos pues una librería efectivamente podríamos tener esta esta la voy a dejar en un link de descarga en la descripción del video para que pues tengamos varias opciones para poder trabajar estos ejercicios y efectivamente pues eso también lo pueden conseguir en cualquier otro sitio web que esté relacionado con esta herramienta de todas maneras no es el único módulo donde podríamos cargar capturas de movimiento dentro de character studio al final tenemos una pestaña que se llama motion capture y básicamente también hay una carpeta ya se pueden cargar .vips y otros tipos de extensiones para que podamos de pronto integrar una animación de una captura de movimiento ya previamente guardada entonces por el momento digamos que podríamos mostrar acá una utilidad muy grande que tiene las capas que fue una de las cosas que vimos al final del video anterior y es que miren todas las claves que efectivamente voy a tener en la cabeza por ejemplo entonces digamos que si yo no yo no quiero que la cabeza la gire así o que esté haciendo otra cosa se imaginan estar con el auto aquí encendido corrigiendo la posición de esta cabeza para que en ese cuadro esté arriba en ese otro cuadro también siga en la misma parte entonces va a ser muy complicado va a ser control z tener digamos que sobre escribir toda esta clave yo podría en el menú layers crear una capa nueva de animación sobre nuestra cabeza e inmediatamente pues se me crea ahí como un gizmo que representa la cabeza original todas las claves anteriores se ocultan porque estamos en el layer 1 digamos animación head 2 y si le damos previous volvemos a la original si le damos en add ledger vamos a animación cabeza entonces ya con auto key pues nosotros con las claves que ya conocemos podríamos registrar la clave de animación aquí en key info y luego pues vamos y le decimos no 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 es que usted va a mirar para arriba usted no va a mirar para atrás entonces miren que ahí está mirando para arriba luego mira hacia allá y miren que yo estoy haciendo esa animación ahora el man reaccionó que realmente tenía que mirar hacia allá y de esa manera pues estamos como editando una animación ok vamos a mirarlo ahí en plano general entonces tenemos esto miren que la otra cabeza está en otro lugar y voltea incluso antes digamos que yo me voy a seguir con con esta cabeza atrás vamos a seguir con ella acá y miren que estamos es obedeciéndole a la capa nueva a la capa de de head la otra cabeza está en otro lugar ahí está incluso miren que la otra terminó mucho más adelante entonces lo que uno puede hacer pues ya finalmente es acoplar esas capas o irse con una de las dos colapsarlas para que haya una mezcla entre las dos pero de todas maneras es una forma una forma de simplificar mejor la animación miren que terminó con la clave con la capa final entonces eso para eso se utiliza ledger para de pronto trabajar en una línea de tiempo más limpia miren que así se llame ledger pues también le generó una nueva capa a todo pero nosotros los podríamos ordenar por nombres para no tener digamos mucho enredo y de esa manera pues ir despejando la línea de tiempo bueno entonces he entendido el tema de cargar un punto VIP guardar un punto VIP y eso en cuanto a animación pero retomemos el tema del esqueleto de hecho recordemos esto que ya lo vimos hace dos videos en el primer video de character de hecho yo voy a borrar la animación nuevamente en keyframing tools ahí ya no hay ninguna animación recordemos que yo lo que hice en el modo figura que es este fue ajustar el tamaño de los huesos básicamente para que se ajustaran a la forma de mi modelado de hecho pues ya está organizado entonces muchas veces nosotros en ocasiones podríamos estar necesitando regresar a una forma como esta es decir yo podría venir a este otro proyecto aquí tengo otro ejercicio crear un nuevo VIP por ejemplo acá VIP ese VIP pues tiene un aspecto bastante extraño en este caso porque recuerda las últimas opciones que se hicieron en este pero como me gustó esta figura es decir esta orden que le di tamaño al esqueleto yo puedo en el modo figura entrar en el disquet y no se va a guardar animación de hecho miren que cambia la extensión se guarda un punto fig de hecho lo voy a poner aquí como bueno puede ser double tile no pongámosle fig pongámosle fig doy save regreso efectivamente donde tengo otro esqueleto x me voy al panel motion entro en la opción de en el modo figura aquí y allá después del modo figura hago clic en la carpeta y le doy clic a nuestra extensión de modo figura open y de esta manera miren como el adapta digamos el esqueleto de nuestra figura de pronto la apariencia la tenemos en otro esquema es tan clásico le puedo decir esqueleto y básicamente ahí tendríamos la misma forma pero esto no va a variar en nada realmente son aspectos que se tienen como para de pronto tener algo más más visible por decirlo de alguna forma de hecho otras de las cosas que se pueden hacer con el modo figura es obviamente reutilizar toda esta información realmente uno puede reutilizar toda esta información a la hora de trabajar en varios proyectos entonces no necesariamente todo lo tenemos que guardar miren que incluso el modo figura se le puede se le puede dar otro tipo de aspecto al sistema de huesos de hecho les voy a tratar de mostrar no en cajas sino en la figura original que trae el hueso recordemos que esto es una función muy utilizada por todos los que hemos trabajado con character y miren que en realidad pues el aspecto de los huesos se le cambió el orden pero sigue siendo el mismo de hecho yo ya fijé las patas con el planted key de hecho miren el puntico rojo ahí en este otro también está el puntico rojo y si vamos a la selection track para tocar el punto principal que es este que tenemos acá ellos ya estarían anclados ahí en este caso miren que ahí es donde le podríamos ver la diferencia de tener diferentes articulaciones en las patas el hueso de la cabeza pues tiene una edición especial que se le parece más a la estructura pero fue que se le agregó un edit poly normalmente se puede hacer esto agregarle un edit poly para ajustar la apariencia y al final pues realmente lo que estamos haciendo es teniendo un esqueleto que nos va a ayudar a mover pues este personaje para poder de pronto trabajar otro tipo de animación no solo bípedos sino en este caso bueno también podrían denominarse bípedos pero miren que ya los tenemos redistribuidos de otra manera es importante saber que al final nosotros deberíamos ocultar los huesos porque los huesos normalmente cuando uno hace render lastimosamente se ven en pantalla entonces muchas veces uno los oculta para ya procesar la información y finalmente pues si no los quieren estar pendientes de ocultarlos pues podríamos decirle en la misma parte donde le decimos que se vean como cajas en object properties display as box que sean objetos no renderizables y de esa manera pues están como cajas y no se van a renderizar miren que queda limpio vamos a sacar la malla ahí está y así nos evitamos dificultades el punto fig de este elemento ya lo tengo guardado yo podría seleccionar mi 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 modelado perdón mi esqueleto y venir aquí donde tengo ese elemento que es el dir aquí está el punto fig de dir y básicamente miren como perdón ahí ahí solo veo un hueso vamos a ocultarlo ahí miren como quedaría entonces todos esos esqueletos se pueden ajustar regresemos rescatemos el de nosotros que es el de masher vamos a verlo aquí ahí está masher freak y ahí lo tengo eso es entonces eso es lo que podemos hacer con con las opciones generales que trae character pero ahora si lo que es importante tener en cuenta es que nosotros para poder generar un ciclo de caminado usamos un sistema de huellas es decir normalmente un ciclo de caminado requiere de muchos pasos para poderlo comenzar pero character nos da una plantilla de caminado entonces esa plantilla pues se puede generar a partir de este modo este modo se llama footstep mode que es el modo huellas tiene muy pocos menús de hecho es muy fácil de evacuar tiene realmente tres modos de comportamiento caminar correr y saltar tiene la forma de agregar múltiples huellas o agregarlas una en una y finalmente tenemos otras opciones que nos permiten editar esas esas huellas o asignarlas vamos a empezar con algo sencillo caminar agregar varias huellas y aquí le digo cuantos pasos necesito digamos necesito ocho pasos le doy ok y básicamente se quedan ocho huellas voy a hacer control z nuevamente asignar aquí ustedes ven que se tiene una plantilla del primer paso básicamente cuanto cuanto de largo tiene el primer paso cuanto efectivamente se va a elevar cuantos cuadros se va a tardar entonces todo eso pues son valores predeterminados que se pueden agregar y de esa manera pues esto es lo que tenemos ahora bien para asignarlo simplemente podemos ver que los colores de las huellas tienen colores muy vivos incluso la pose de nuestro personaje en realidad no le está importando como mucho esas huellas nosotros podemos asignarlos pasando al segundo menú que se llama footstep operation aquí solo vamos a encontrar inicialmente este botón encendido que es hacer de las de las huellas unas claves entonces en este caso le vamos a dar clic ahí miren que ya adquieren un color de pronto más pastel y de esa manera pues nosotros vemos que el bipedo adoptó como una posición de caminado inicial nosotros vamos a mirar que la animación va a comenzar justo donde teníamos la línea de tiempo de hecho va a ser control z si yo la tengo aquí en el 92 y las asigno el movimiento comienza efectivamente a ejecutarse bueno en este caso digamos que se empieza a ejecutar desde el principio pero miren que tenemos una zona muerta lo que sucede es que hay que tener mucho cuidado en que línea de tiempo estamos sobre todo cuando estemos asignando esto vamos a darle clic ahí y ahí tenemos unas huellas vamos a darle play y ahí ya las está siguiendo bien que es lo que se hace con esto se utiliza como plantilla aquí yo necesito que el elemento vaya subiendo unas escalitas entonces yo puedo coger todas las huellas por ejemplo y digamos que esta la subo y esta la voy subiendo una a uno y la orden que va a tener nuestro bípedo efectivamente va a ser seguir esas huellas entonces es un método bastante rápido para resolver problemas de animación muy generalizados pues realmente o de pronto para resolver problemas comunicativos de manera fácil entonces el modo huellas pues después de tenerlo de esta forma nosotros podemos decir listo abandonemos el modo huellas salimos de él pues simplemente haciendo clic ahí seguimos en el modo en el modo libre animación pero observen que de pronto la edición de esas huellas puede notarse un poco compleja es decir ya no puedo seleccionar la huella tratar de activar auto key y mover por ejemplo el hueso básicamente puede en ocasiones generarnos dificultades miren ahí yo estoy tratando de moverlo hacia arriba y no deja está en un planted key porque lo que hace el modo huellas intercambiar entre planted key y sliding key entonces lo que nosotros hacemos para poder editar esto digamos sin embargo no quiero editar los pies pero quiero editar la columna entonces miren que existen unas claves específicas donde yo me puedo parar sobre ella y reeditarla es decir en el 431 que hay una clave en la columna le voy a decir que vaya hacia este lado en el 47 que hay otra clave le voy a decir que vaya a este lado y así sucesivamente voy tratando de generar digamos diferentes cambios entonces vamos generando sobre la clave porque que pasa si lo pongo uno antes miren ahí va a haber un brinco vamos a verlo hay ahí un brinco realmente lo que tenemos que hacer es sobreescribir la clave que ya está entonces por eso yo me estoy parando sobre las claves existentes para poder sobreescribir la información a donde tenían orden de llegar cuando se hizo el ciclo de caminado entonces aquí viene vamos a ver cómo quedó eso entonces ahí ahí está lo que nosotros tenemos es una plantilla de caminado si ustedes quieren reeditar donde se puso la huella pues el método está en volver a las huellas y cambiarlas de lugar digamos que yo las quiero de pronto torcidas entonces aquí tenemos la opción de bend y las puedo doblar que queden más separadas entre sí o más angostas ahí tenemos escalar o si realmente yo quiero que esta huellita quede más acá está más acá básicamente lo que hay que hacer es editar esta plantilla de caminado cuando ya se tiene editada y no queremos seguir usando y dependiendo del modo huellas pues el último paso que yo le recomiendo para abandonar el modo huellas y poder seguir con un método libre de animación es decirle en este botón vamos a darle clic en este botón que se llama convertir entonces miren que es lo que va a hacer es que va a crear para todo claves y ya esto nos vamos a olvidar de las huellas miren que las huellas desaparecen y las claves ya las pueden editar ustedes como quieran a través del modo libre de animación a través de las herramientas que vimos en el video anterior entonces esto es lo que es el modo huellas generalmente un sistema predeterminado para podernos ayudar a hacer una plantilla de caminado no es el sistema de caminado ya real que nosotros queremos no ni tampoco va a ser el sistema de correr ni el sistema de saltar ya predeterminado porque recordemos que no solo se tiene caminar sino que también podríamos decirle correr agregar no sé digamos 20 pasos corriendo asignarlos de la misma manera y miren que tampoco es que se va a dar muy agradable él va a correr ahí como de pronto como muy sospechoso entonces lo ideal es que le cambiemos la postura que lo que lo pongamos de manera más atlética diría yo y de esa manera pues poderlo editar esto se convierte en una plantilla y cuando realmente no queremos seguir trabajando bajo las condiciones de la plantilla se convierten las claves con este sistema voy a borrar este voy a dejar este y de todas maneras esto es un sistema de caminado que podríamos guardar por ejemplo yo puedo volver al disquet decirle aquí por ejemplo me voy a ir a la carpeta afuera masher masher pongámosle no pues puede ser zombie y le doy save ahí teníamos otro masher guardado entonces le damos abrir que era el que estaba haciendo sentadillas y miren que fácilmente pues yo puedo cambiar de uno a otro puedo ocultar la malla ahí está ahí está eso es y yo voy a volver a cargar el que había hecho que se llama zombie entonces es una forma rápida de reutilizar información para poder de pronto resolver problemas uno puede ir armando su propio banco pero como les digo en internet se consiguen muchos bipeds también hay forma de convertir capturas de movimiento a bipeds y ese tipo de cosas aunque ya requieren de otro tipo de procesos bueno finalmente para poder trabajar y darle digamos un flujo más completo a este sistema pues yo le voy a borrar la animación voy a borrar la animación con key framing tool de hecho pues ya quedamos libres voy a apagar el botón de auto key y vamos a ver una opción que tenemos acá que se llama el mixer vamos a darle click al mixer es una herramienta muy muy útil de hecho se parece mucho a un programa de edición de video o de audio y funciona con tracks en este caso pues tengo una pista en este caso la pista se le podría cargar un clip vamos a darle aquí from file vamos a cargar un clip de baile por ejemplo vamos a cargar el ballet entonces le doy aquí ok el formato lo mismo y aquí aparece ballet vamos a ver como ejecuta ballet si no lo ejecuta es porque realmente esto es un track vamos a activar este botón mixer mode para que interprete ese track y de esta manera pues ya ahí tenemos el ballet bueno que podríamos hacer acá pues realmente no mucho de pronto como acelerarlo es lo único que podríamos hacer con el mixer en esta función es decir usando solo un track pero nosotros lo que podemos hacer después de tener esto es de pronto trasladar esta información que editamos acá a nuestro bípedo porque miren que cuando apago este botón él realmente ya no le obedece al bípedo lo voy a apagar ahí ahí está un poco lento entonces lo que uno hace generalmente es darle clic derecho perdón aquí donde dice all perdón donde dice biped compute mixdown como colapsar todas las capas le damos ok él genera un cálculo de la edición que hicimos que fue de ralentizarlo de esa manera después de terminar se crea un mixdown le dan clic derecho copiar al bípedo y de esta manera pues ya pueden cerrar este modo apagar el mixer y finalmente ya quedó registrada la información de claves en nuestro elemento ralentizado y eso entonces es la primera función que tiene editar algunos clips pero la función más importante de hecho es la que viene a continuación yo voy a borrar nuevamente la clave voy a venir aquí keyframing tool borrar claves y voy a volver al mixer en este caso pues voy a borrar este track este mixdown también lo voy a borrar y finalmente a este track le voy a abrir mucho más las posibilidades dándole clic derecho y convirtiéndolo a un transition track es decir un track que se pueda mezclar no que en una sola pista haya un clip de video sino que en esa pista se puedan combinar más de dos clips entonces se aumenta el tamaño el esquema sigue igual le dan clic derecho from files le decimos por ejemplo vamos a buscar otra por ejemplo puede ser caminar vamos a buscar caminar vamos a ver esta que hace vamos a cargar esa de todas maneras miraremos a ver de que se trata aquí viene este está como enfermo vamos a buscar otra mejor que sea un poco más larga no es que esté mala sino que quiero una con una mayor duración y vamos a ver double take la que usamos ahora creo le damos ok ahí está un poco más larga vamos ahí ahí voltea hacia atrás para mira eso es y continúa bueno está bien que podemos hacer llamar otro track otro clip from file vamos a cargar otro de caminado bueno vamos a poner esta de banana creo que él se desliza perdón en una banana y miren lo que hace particularmente el software automáticamente hace una transición desde el inicio del clip y el final del otro si ustedes la quieren optimizar para que haya una mejor transición y ubicación entre un cambio de hueso y otro le pueden dar clic derecho optimizar y él va a buscar los puntos más adecuados para generar el vínculo en teoría que es lo que tenemos la persona caminando vamos a mirarlo ahí caminando voltea y mira se detiene pero no vio una cascarita que había ahí y se cayó entonces miren que en realidad nosotros lo que podemos hacer acá es tratar de editar entonces vamos a editar esto para poder mezclar varios clips vamos a hacer una prueba tratando de generar un tercer clip aunque estando en el piso no sé cómo reaccionará con otro clip stand vamos a decir este se para no es que deberíamos tener uno que estuviera acostado para que se viera como bien pero vamos a coger al menos este sentado vamos a ver si realmente se puede hacer algo con él ahí va no es que se para como por arte de magia pero de todas maneras él los puede mezclar si la línea de tiempo se acaba aquí hay un relojito que efectivamente lo puede lo puede generar eso es de pronto este no funcionó tanto pero miren que la mezcla entre este que estaba caminando y la banana pues nos puede servir muchísimo para resolver algún otro conflicto entonces voy a ajustar la línea de tiempo una vez más clic derecho en el biped le decimos compute mixdown ok cuando ya se haya hecho el cálculo le decimos clic derecho al mixdown copiar al biped cerramos el modo biped perdón el modo mixer y ya todo eso quedó aplicado como como claves básicamente esto es lo que nosotros tenemos en el mixer y la última opción ya para finalizar pues simplemente también está en el mixer que es tratar de mezclar bueno esto porque no queda donde está ah no le borré las claves perdón si se las borré pero como volví al mixer y el mixer tiene dos pistas pues él vuelve y hace lectura de ellas las voy a borrar esperen yo veo que pasó ahí cerramos acá ahí está borramos este este y este con delete más bien bueno digamos que lo voy a dejar como un convertir a un track sencillo voy a agregar otro track encima aquí tenemos dos tracks en el de abajo voy a cargar digamos una persona puede ser corriendo vamos a cargar una corriendo este de acá ok vuelve está muy corto pero no importa de todas maneras yo voy a tratar de mostrar algo mejor stop corre y stop bueno ahí está busquemos uno más largo Joe Ron este se ve como largo vamos a ver si sí si eso es entonces ahí está corriendo muy bien eso es vamos a mirar ese clip ahí está corriendo muy bien en el de arriba vamos a cargar otro clip vamos a buscar puede ser un deporte vamos a ver uno que use las manos por ejemplo fight gun vamos a mirar aquí qué más hay por acá este que está peleando ven que es un movimiento en las manos únicamente ok vamos a mirar qué se puede hacer con esto entonces aquí básicamente él va a hacer lectura de los dos clips miren como si fuera un programa de edición de todas maneras a mí no me interesa que suceda eso entonces lo que voy a hacer es tratar de combinarlos de la siguiente manera vamos a mirar acá voy a eliminar este track de acá y voy a agregar un transición no esperen aquí yo veo qué es lo que pasa qué es lo que tengo que agregar ya ni recuerdo bien aquí añadir ok si era así esperen esperen vamos a dar control y no lo deja vamos a cargar otra vez los dos entonces ya sabemos que uno se llama run run yo ok y vamos a agregar otro arriba creo que ah ok es un track group el error está acá que yo estoy creando un nuevo track arriba o abajo esto es para hacer una mezcla en la misma línea de tiempo pero lo que hay que hacer es crear un track group un track group es donde se puedan generar grupos de trabajo entonces ya tenemos con clic derecho track group y de esta manera pues ya podemos cargar el archivo tanto de correr y pelear para que veamos cómo es el cambio entonces aquí me voy a ir a la de fight y le voy a agregar por ejemplo la de punch ok y ahí tendremos entonces en una pelea y en la otra está por allá corriendo lo que podemos hacer es aquí donde dice all clic derecho y le damos filter aquí miren lo que tenemos toda la raíz del elemento que me interesa de este personaje de esta capa en donde acabo de dar clic derecho pues me interesa todo menos los brazos y la columna es decir que en realidad solo esta capa controle estos huesos le doy ok y al de arriba pues le doy clic derecho lo mismo filter y le apago los contrarios es decir los que está usando el de abajo de esta manera pues entonces tendríamos una mezcla similar a esta vamos a ver el va corriendo mientras va dando el golpe lo ven ahí va dando el golpe entonces es muy importante que nosotros podamos generar este tipo de mezcla para poder hacer combinaciones de animación entonces esto es lo que nosotros llamamos el mixer amount aquí disculpan pues por la confusión con el añadir track arriba o abajo recordemos que el transition track donde mezclamos el de la banana que es ampliar un poco más un track y este es para poder determinar que huesos controlan ese track o no a través de la opción de filter básicamente eso es lo último que tendríamos que hacer finalmente lo mismo de compute mixdown calcular esperar a que termine el cálculo y pegar el cálculo al bípedo nos salimos de acá apagamos el modo y finalmente pues ya tendríamos la mezcla de correr y golpear ahí está muy bien y esto incluso se podría generar como un nuevo un nuevo punto bip para poder digamos aquí run fight le damos save y ya tendríamos un nuevo punto bip entonces espero que esto les haya servido finalmente si quieren cambiar la posición al personaje la idea es utilizar el move all para que lo puedan llevar a otros lugares sin necesidad de depender de este donde están y miren que él ya efectivamente bueno aquí vamos a mirar si se puede correr bueno habríamos tendríamos que hacer un un helper adicional para que este hueso realmente respete esa esa figura y vamos a ver si diciéndole collapse ya lo colapsa ahí ok vamos a ver collapse no realmente no 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 colapsa tendríamos que crear una capa nueva para poderlo ubicar en un nuevo punto pero esto es básicamente lo que nosotros tenemos con el character studio seguramente haré otro video de pronto resolviendo algunas otras herramientas que olvide mencionar o no hubo tiempo para hacerlo pero entonces nos vemos en otro video y nos queda pendiente el tema de los huesos manuales es decir los huesos o los joint que trae el software ya no este sistema predeterminado sino trabajar con los huesos y esos son los futuros videos que que veremos muchas gracias hasta pronto gracias